Vamos a quedarnos aquí, pero no lo hagamos mucho ruido, ok? Chécale, 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 chécale. Chécale, 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 chécale. Ya veis que te digo. Por el risa, me asusté. Se da todo bien. Sí. 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 No soy yo. Sí ¿tú eso es? Sí. Sí. Sí ¿tú eso es? Sí, soy yo aquí con unosegibur後ca. Sí. Sí. Sí, soy yo algo. Sí. Sí. Sí, soy yo como, algo así que a reír. Sí. Sí, sí, sí. вну lab renting. Sí, sí, y đi ti. No lo abяну. No lo acercamos. Sí. Algo lejos sale imitando. ¿Soy el que alguien viene? ¿Soy el que alguien viene? A ver. ¿Soy el que alguien viene? ¿Soy el que alguien viene? Que ya te voy a callar ¿Ya lo pago? Bye No se te voy a callar